La actividad de poesía que se realizará en el marco de los 50 años del Instituto Técnico Superior Industrial la organizan los estudiantes de octavo grado del colegio y docentes de lengua castellana y en ella podrán participar los estudiantes del colegio y sus diferentes sedes en la ciudad. Bueno, para este viernes 31 a las 2 de la tarde en la Biblioteca Alejandro Galvi están invitados todos los estudiantes de la institución, tanto la sede principal como sus sedes, a participar del concurso de oratoria en homenaje a Rafael Pombo. La Comisión de Alumnos que han decidido liderar la logística del evento se encarga de muchas de las actividades de promoción y organización de la competencia que tendrá lugar el próximo viernes 31 de agosto a las 2 de la tarde en la Biblioteca Alejandro Galvi Galvis. Básicamente en conocer el talento de nuestra institución en cuanto a la declamación de la poesía, en declamar, presentar sus dotes poéticos de cada uno de los estudiantes. Para el concurso habrá dos categorías para estudiantes de primaria y dos para los alumnos de bachillerato, los discursos que se presentarán el día de la competencia provienen de profesores, rectores, ex-rectores y egresados con motivo de los 50 años de la institución. Digamos que hay una invitación particular porque hay un número de personas invitadas, pero lógicamente los padres de familia que son los acompañantes de los estudiantes están cordialmente invitados.